La iniciativa que busca darle una nueva cara al borde costero de la localidad Kemchina es financiada con recursos del Ministerio de Obras Públicas, comprende cuatro tramos y una inversión de más de 3.700 millones de pesos, beneficiando a los habitantes de la comuna y turistas que visiten la provincia de Chilué. Con la presencia del Intendente Regional Harry Jurgensen y diversas autoridades, se dio el inicio a las obras del nuevo borde costero para la comuna de Kemchi, la provincia, obra que fomenta la reactivación económica y que se espera concluyen a comienzos del año 2022. El Intendente Regional señaló que esta es una importante obra para Kemchi. Esta obra para Kemchi, el borde costero, es la guinda que le faltaba a Kemchi, es la guinda, es la cara, es la presencia. Un borde costero precioso que se va a construir acá va a atraer a los turistas, porque realmente le va a dar también la posibilidad a los kemchinos a poder disfrutar mejor los espacios de su ciudad. Realmente es una obra maravillosa, yo agradezco y destaco el trabajo del Ceremi de Obras Públicas, al director de Obras Públicas también, portuarias, al trabajo constante que hizo el alcalde, don Gustavo Lobos, golpeando puertas, insistiendo en esta obra que era necesaria. El gobernador que también estaba comprometido con esto. Cuando uno ve lo que se hizo en otras ciudades de aquí, de Chilhué, en Talcahué es un ejemplo. Por ejemplo, aquí Kemchi lo necesitaba. Por eso estamos felices con esta obra. El poner este plano aquí, iniciar estas obras, es un hito maravilloso para Kemchi. Gracias alcalde, gracias Ceremi, gracias gobernador, por permitirnos este momento de alegría aquí en Kemchi. El alcalde de Kemchi, Gustavo Lobos, se mostró muy feliz con esta gran obra, y muy anhelada y en beneficio de los vecinos de la localidad, señaló el edil. Este muelle, que era el paseo obligado de la gente, donde se reunían niños, jóvenes, adultos, por supuesto que hoy día va a volver a ser una realidad, y era algo que desde hace muchos años nuestra gente quería. Un proyecto que se veía lejano y que hoy día, gracias al apoyo de las autoridades, hemos logrado que, a pesar de la pandemia, lo hayamos sacado en tan corto tiempo. Así que, contentos, felices, felices por la gente de Kemchi. Para el Ceremi de Obras Públicas, Jane Frye, es un avance muy importante para la comuna, ya que se trata de una importante obra que está enmarcada dentro del plan de Bordes Costero, del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección de Obras Portuarias, y son más de 3.700 millones de pesos sectoriales que el Ministerio va a colocar en la querida comuna de Kemchi. Son más de 3.700 millones de pesos sectoriales que el Ministerio va a colocar en nuestra querida comuna de Kemchi, una obra de más de 500 metros lineales de largo, donde hay un mejoramiento del muelle que está atrás, la reposición del tan anhelado muelle, yo diría que es una obra emblemática y patrimonial, pero más allá que lo que señalaba en el discurso, más allá que hormigón, que fierro, esto es un sistema, esto va a permitir, como señalaba el alcalde, va a permitir una mejora constante en la cadena productiva virtuosa que tiene la comuna de Kemchi. Hoy día el salmón y lo que pretendemos como región, lo ha señalado Don Harry, en millones de oportunidades que hemos dado en toda nuestra región, el turismo es el futuro de nuestra región. Y esta obra, sin duda, va a colaborar con eso. Así que estamos contentos, el alcalde señalaba en algún minuto, este proyecto se podría haber visto truncado, solamente construir la mitad, y con el esfuerzo del alcalde, el gobernador, el intendente, y todo el ministerio de las públicas y la comunidad, logramos que este proyecto se construya completo. Los 500 metros lineales completos van a estar terminados los primeros meses del año 2022. Vamos a tener esta obra emblemática, pero tenemos más necesidades en nuestra provincia y en la comuna de Kemchi, que tenemos que trabajarla en conjunto. Esta es una minga, donde están las autoridades provinciales, las autoridades locales y la región, y vemos al alcalde, y le agradezco siempre la sinceridad con que usted habla, de que la gente de su comuna necesita que haya reactivación, que hayan obras, que estén comprometidos con las necesidades de su gente. Así que esta obra va a ser el reflejo de la cara de su comuna, y orgulloso de trabajar en equipo con usted, con sus concejales, y con su equipo municipal. Cabe destacar que la construcción del nuevo borde costero para Kemchi es una obra que alcanza los 3.791.205.613 pesos, financiada por el Ministerio de Obras Públicas, mediante la Dirección de Obras Portuarias, y considera la construcción de cuatro tramos.